Este se puede decir que es la bienvenida a la casa de un acuarista Está grandísimo, ha crecido, la verdad es que ha crecido mucho Y dentro del tamaño es como... Ya lo tiene, ya lo tiene ¡Ojo! ¡Ay, qué loco! Un Severum, aquí tenemos Red Points, tenemos algunos Oscars ¿Este qué Oscar es? ¿No sabes qué tipo es? ¡Aguanta, aguanta! ¡Oiga! ¡Una! ¡Dos! ¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para Char Fischer ¡Vamos a darle! ¡Ahora sí! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión iremos una vez más al municipio de Coutitlan, Scali En esta ocasión, mis queridos Fishers Para presentarles a una persona que tiene un estanque afuera de su casa Aparte acuarios muy cristalinos Hay cíclidos, hay goldfish De verdad es una persona que realmente ama el acuarismo Pero me llamó mucho la atención, insisto Ese pequeño estanque que tiene afuera de su casa Lo hizo él Y bueno, le vamos a preguntar qué filtración Cómo ha batallado con el tema de la temperatura Ya que sabemos que bueno En estas fechas para la gente que no es de Ciudad de México Baja mucho Así que definitivamente va a ser un excelente video Además, mis queridos Fishers Que mantiene una cristalinidad que a mí me sorprendió mucho Muy seguramente ustedes ya lo habrán visto en la portada del video Así que por favor acompáñenme Muy seguramente será de Catepec o Coutitlan Más o menos es como una hora y media Así que por favor acompáñenme Vamos hacia allá Hoy quiero recordarte que la mejor tienda para peces es El Pedecito Shop Recuerda que tenemos todos para tus acuarios plantados Filtros, oxigenadores, lámparas, acuarios Todo lo que necesitas para que tus acuarios estén en excelentes condiciones Lo tenemos nosotros Recuerda que hacemos envios a toda la república De entregas personales NKTP Solamente debes llamar al número que estás viendo en pantalla Mandarnos un WhatsApp Y hacer tu pedido Recuerda Somos los mejores El Pedecito Shop ¡Suscríbete al canal! ¡Mes queridísimos Fischer! Llegamos por fin a Tizapán de Zaragoza Para la gente que no es de Ciudad de México De Catepec Son más o menos unas dos horas Estamos lejezón Pero debe de valer la pena esto Llegamos a una unidad habitacional Y me dijo que Las primeras escaleras La segunda casa del lado derecho Esa era Entonces Vamos a conocer Al buen Arthur Vamos a conocer a Arturo Y supongo que es esta A ver si no me llega a fallar Y bueno Pues vamos a ver ¿Qué nos espera el día de hoy? Ahorita aquí les voy a enseñar Algo bien interesante ¡Qué obole! ¿Cómo estás Arturo? ¿Qué? Pues hoy chavos Bienvenido Este... Pues... Bienvenido ¿Qué otra cosa hermano? Muchas gracias por aceptar esta invitación Porque ya sabes que no únicamente Venimos nosotros Venimos con todos los subs Y bueno Pues como siempre Con ese miedo Nervio Que se siente Por ver cómo están tus acuarios No pues al contrario Gracias a ustedes Por venir Darse chance de oportunidad De conocerlos Y pues bienvenidos Pásale Charles Vamos a pasar a todos Pues queridos Fischer Llegamos por fin Al casa del buen Arturo Este... Bueno como ya dijimos Muchísimas gracias Por estar aquí amigo Y bueno Pues vamos a empezar Con este video Y no te vas a salvar De la de rigor La que todo el mundo Debe contestar Cómo inició el tema Del gusto por los acuarios Desde chiquito te gustó Había un acuario Cerca de tu casa A tu papá le gustaba Fuiste al acuario De Veracruz ¿Cómo fue que te inició este hobby? Pues que gracias Fue como medio bizarrón Empezó yo creo que Desde que tengo memoria Más o menos tendría que Dos años Vivía o me cuidaba Con mi abuelita Porque mis papás Trabajaban en ese entonces Y ya se acuerda que Pues como solo estábamos Ella y yo Cuando me tenía que llevar Al mercado Yo era muy flojo Para caminar Porque estaba súper chiquito Entonces me llamé Como que me decía Que si la acompañaba Al mercado Pues no sé Iba a haber como una recompensa A cierto premio Y encontramos O me compró Una pecera chiquita Y la idea era que Cada que íbamos al mercado Ella me compraba Un pececito nuevo En ese entonces Creo que eran guppies O cebritas Lo que en ese entonces Vendían Y pues ya Con tal de que no me pusiera Rejego Era de Ándale vamos al mercado Y me decía Vamos por un pececito nuevo Era como que La idea De hacerme caminar Y ahí empezó Cada que íbamos al mercado Me compraba un pececito Y terminé teniendo Con ella Una pecera Súper Pues llena De un chingo De pececitos chiquitos Guppies Y ese tipo de peces Y desde ahí Creo que desde ahí Siempre he tenido Como peceras chiquitas Que el beta Y así Y pues ya Hasta hace poco Retomé otra vez Un poquito más grande El hobby Pues ya Teniendo ciertos ingresos Y de cierta manera Pues podiendo alimentar Mi vicio Ahí se empezó A desatar La locura Y ya fue Donde Se salió De control Pero yo creo Que desde que Tengo memoria Por lo menos Una pecera chiquita Ya sea en casa De mi abuelita O en mi casa propia Pues siempre había Peces chiquitos Pero más normal Pero pues Luego así que Empecé con lo de siempre ¿Qué es lo que más disfrutas Del acuarismo hoy día? No sé El tema de la reproducción El tema de comprar los peces El tema de armar El acuario como tal ¿Qué es lo que tú dirías Es lo que más disfruto? Yo creo que Lo que he ido disfrutando Es Como aprender El armado Y aprender De ir cada vez Como que Interactando con nuevas especies Ya O sea porque justamente Lo he hecho así O sea he armado Un acuario De un tipo de peces Y mi emoción O mi pasión Se vuelve a desatar Cuando veo otro tipo de peces Que ahora son No sé Cíclidos de tal tipo Y tienen ciertos cuidados Y el paisaje es diferente O Siempre me ha gustado mucho Como la onda De que sean acuarios Lo más cercanos A lo natural O sea Sin que tengan Tantas cosas artificiales Entonces Pasas como que De un ecosistema a otro Y el armado del acuario Yo creo que tal vez eso Perfecto A la reproducción La verdad nunca me he metido Pero Pues tal vez Tiene su grado de interés ¿No? Quizá más adelante Más adelante Artur Ya me estás corriendo De la casa ¿O qué onda? No, no, no Para nada Para nada Mira te voy acá ¿Por qué me traes para acá hermano? Se puede decir que es La bienvenida A la casa de un acuarista Es un pequeño Mira Un pequeño estanquito Que Pues que hice Ahora sí que El agujero Las piedras Y todo Lo fui Armando Como medio Dios Me dio a entender Pero pues ha salido bien Mira Es un pequeño estanquito Que serán aproximadamente Unos 70 litros Más o menos Ok Yo lo echo un poquito más hermano ¿Eh? Como metí el tema De que pues se me hacía fácil En algún momento Cuando empecé a hacerlo Dije Mi primera idea A meter carpas Y ya después Pues me vine enterando Que son Necesitan un litraje alto ¿No? Para desarrollarse Bien Entonces la verdad Es que estas Estas carpitas Ya tienen un buen rato Pero pues yo creo Que ya por el mismo espacio Ahí se quedaron Ya no crecieron Ahora sí que dicen Que sufren cierto enanismo Sí señor Eso es Yo creo que sí es correcto Porque pues ya Hasta ahí llegaron Ok Pues a mí se me hizo Una idea muy muy buena O sea antes de entrar A la casa Como tal Hermano Está esto Ok Y luego me gustó El tema de que le pusiste Una especie de Cascada rocosa Sí, sí, sí Y de hecho ¿Qué crees? Esas piedras Las conseguí De Hicieron Bueno, quitaron unas canchas Aquí por la casa Unas canchas de fútbol Ajá Y sacaron la loza La piedra Y todo lo que había Como pues ahora sí Que en el fondo Y de ahí me fui a volar Y de ahí me fui a volar Las piedras Y dije Esta me sirve Esta también Y armé mi cascada Ok Y pues quedó Y pues quedó padre Bueno, a mí me gusta Bastante No, sí está Fregón Y la lucecita esta Que son de las lámparas Que te pueden Estar en el agua ¿No? Sí, de estas Sumergibles Que son blancas con azul Que yo la verdad La uso poco Porque Pues comúnmente Como está al exterior Sí dejo que la naturaleza Haga su chamba Cuando hay sol Hay sol Y cuando es noche Es noche Enseñanos el corazón Ah, mira Este es un Enseñanos el corazón Un pequeño zomp Que de hecho Fue como mi primer zomp Que armé Sí, señor Es una Es una pequeña macetita Sí, señor Y que en algún momento Pues vi más o menos O me informé Cómo era la idea De cómo pasan Las cosas del zomp Claro Le puse ciertas divisiones Mira, con plásticos Para que haga el mismo recorrido Y pues tal cual Su guata Que es como que Bueno, aquí creo que Primero iba la esponja Y luego la guata Pero se me hace más fácil Lavar la guata Entonces Como ha dejado mucha basura Y mucho pelo Creo que me ha funcionado Mejor que caiga primero La guata Muy bien Tiene acá sus esponjas Sí, señor Canutillos normalitos Algunos megacanutillos igual Sí, señor Y el agua Pues se mantiene súper limpia Evidentemente Por la exposición A la luz del sol Que está aquí afuera Se hace un poquito de alga De hecho Yo te estaba llegando a preguntar Cuando recién llegué Fuera de cámaras Que si así Mantenías la cristalinidad Y me dijiste que sí Sí, el agua se mantiene Súper clarito Incluso aunque están aquí afuera Pues se han hecho rudas Porque les cae lluvia Les cae polvo Les cae tierra Les cae cabello Oye, ¿nunca te las han robado? ¿Qué crees? Que la primera vez Que la puse No me las robaron Pero se metieron unos gatos Y pelas Y al día siguiente Había colas en el jardín Por todos lados Y a partir de ahí Este Ya los tapo En la noche ya Antes de dormir Digo en el día Como hay mucho movimiento No se acerca Pero ya en la noche Por si las dudas Les pongo una pequeña Tapita de plástico Aprendiste Aprendí a la mala Sí, sí, sí Ok, hermano Muy bien Pues ahí está Este tema está muy bonito Y vamos a pasar A hacer el tema De la casa Este Perdón Me decías del tema De las algas Ya no te dejé acabar No, ya te digo De manera natural Se hace un poquito de alga Incluso Como te comentaba Me gusta la onda Como de traer Parte de la naturaleza Y me traje unos musgos Y los puse aquí En las rocas Y tienen como Sus temporadas Ahorita están como Un poquito cafés Pero de repente Se ponen súper verdes Incluso salen así como Brotan ramitas Entonces quedó Como muy natural Y esos me los traje De una piedra Así una vez que fui A un riachuelo Que está por acá Por Villa del Cardón Sí, sí Si algún día ven Al buen Artur Cuídense No les vaya a robar Este ¿Alguna piedra? Piedra, sí Ok Vamos a pasar A ver una joyita Que yo creo Que es la primera Gran joya Vamos a cerrar por aquí Y bueno Este Este es una locura Hermano Este es una locura Ok amigo Tienes aquí el tema De una arhuana Es americana ¿Va? Es una arhuana Americana Sí, sí Albina Albina Perfecto La verdad es que El tema de las Las arhuanas Han pedido Sido en peces Que te digo Si en algún momento Me gustaría Hacer algo grande Sería para ese tipo De peces Y ya aventarme A lo mejor Por algo un poquito Más locochón Que son las asiáticas Y ese tipo Económicamente ¿Sí te ha ido mejor? Sí Dicen que la arhuana Trae el dinero Pues mira Los asiáticos Cuentan esa Esa es la leyenda Pues me ha ido bien Gracias Has agarrado cierta Fuerza Pero la verdad Te puedo decir Que es como De mis peces El consentido No si Aparte es el más espectacular Yo creo Pues no sé Me gusta mucho La verdad es que Me gusta bastante Jatícanos un poquito De los Este Este es una locura ¿No hermano? Está grandísimo Ha crecido La verdad es que Ha crecido mucho Y dentro del tamaño Es como parte De lo que le da Su espectacularidad Que es Es un gordito Aparte se me hacen Como muy simpáticos Entre que están cachetones Sí, sí, sí Me decías Que si ese se iba a llamar Sí, sí Algunos así Tenía unos Unos colegas Que si estaban así Como cachetoncillos Con cara así De medio Como medios onzos Entonces sí Les puse así Sus nombres Sí, sí, sí Los bauticé en su nombre Y pues me gustan La verdad es que Son pecesitos Que tienen como Un carácter así Chistoso Amigable Y este Y pues bueno Aquí tengo Estos Una botia payaso también Bueno Están los pelopericos Hay dos ¿Qué crees que Hay dos Botia payaso Hay dos botias Bueno aquí hay uno Lo que me gusta del botia Es que crece lento ¿Qué no es una Este Yo-yo Una También También hay otra botia Que La verdad El nombre es Sí, es una botia yo-yo Esta es Pero este Es la botia yo-yo Que le dice Hay dos Dos payasos Ok Y hay algo Uno está afuera O sea soy yo Y el otro está acá adentro Ah no, es cierto Ahí está, mira Bueno aquí hay una Ahí anda Allí hay una Y también tengo unos flequitos Mira ahí abajo de la roca Ajá Les hice unas como cuelitas ¿Qué es este? ¿Un cebra? Este Le llaman creo que falso cebra Falso cebra Falso cebra Porque el cebra vale como Tres mil quinientos Pues esto a la venta Con agua parro Acá hay un Blue Phantom Está ahí abajito De igual de la De la piedra Sí, ya lo vi Ya lo vi Ya te lo vamos a Vamos a sacarle la luz Ahí está Ahí está Sus cuevitas A veces Aquí está Aquí está Y pues aquí de metiche Anda un pequeño Oscar Que también metí Hace hace muy poquito Ok Que bastante interesante Porque me dijeron Que era como un Algo así como un Oscar Tipo salvaje Ajá Y cuando lo compré Era como completamente amarillo Y traía un grecado Súper impresionante Desde la punta de la boca Hasta la cola Ya Y ahorita como que Pues van creciendo Y he notado que Se le cierran las grecas Y cuando ya vuelven a crecer más Es cuando se les expanden todas Pero Pues una sí Está como muy grecadito Y la verdad es que también Son peces que me gusta Como su carácter No, se ve lindo aparte ¿No? Y le tengo bastante esperanza A que se ponga guapetón ¿Estas rocas dónde robaste? Digo, ¿de dónde las fuiste? ¿Qué crees que hay una Hay unas Supongo que son unas cascadas Una línea de cascadas Que está aquí Hacia Villa del Carbón Ya Y pues bueno Está enorme Es como un riego enorme Ya Y son rocas que Bueno, me gustan mucho Porque tienen como un color Cobrizo Solitas Es como muy natural Entonces la verdad es que Son piedras que me han gustado mucho Y casi todos mis acuarios Las Tienen un poquito de eso Yo pensé que era sustrato De sílice Pero no, ¿verdad? No Es del este que le llaman Este De arena ¿Cómo le dicen? Es como Algo así, ¿no? Tipo arena Ajá Acá igual Cachito ya sabes De mangle Por el tema Bueno Parte de 16 En vez que los plecos Se alimentan Sí, tienen que chupar la celulosa Ajá Para el tema de la digestión La digestión Y pues bueno Ahí esos también ya hicieron su casita Este acuario como tal Antes tenía ciertas plantas Ajá Pero eso sí Estos cuates Los pericos Sí son destructivos Hasta O sea Ahí sí no respetan Decoración y nada De hecho incluso A la arena Les tuve que quitar La mitad de la arena Porque hacían montañas Hacen hoyos Les encanta Es como que su hobby Estar haciendo agujeros Y desenterrando cosas Perfecto Entonces Y por aquí también se Hay una pequeña Corredora ¿No? Está ahí sí Ahí que tengo unas cuantas Corredorcitas Que la neta Entre esas Se encargan de De hacer la limpieza O sea Como que cositas así Que se van a las piedras De la comida y así Estos no tienen el tema Como los Oscars De que escupen la comida Ya O como el disco también Ajá Que comen y escupen No Estos comen Y lo que A lo que van Le dan duro y sabroso ¿Por qué usas el tema De esa Homba De generador de olas? Una me ha ayudado mucho Con el tema De los residuos Si hay uno más Y que se vayan Al sistema de filtración Que pues es un son Ajá Otra siento que también O estuve leyendo Que los peces también Al tener Al no tener corriente Se hacen como que Ciertamente muy perezosos Ya Y crecen de manera O se desarrollan Como un poquito más lento Y aparte también El tema de que En zonas donde no llega Circulación Se empieza a hacer pequeña Eso ha pasado un poquito De alga En el video Y pues bueno Así como que todo Se ha mantenido Bien Mejor Y vamos al corazón De esto hermano Que es un filtro SOM Este es un SOM Platícanos Cómo está funcionando Es un pequeño SOM De hecho fue Como ya el bien El primero bien Que hice Que fue con una pecera Ya viejita Que tenía Ok Sus etapas Tres etapas Muy normales Que es la parte De la guata Aquí en medio Ahí si tengo Igual esponja Y una tercera etapa De guata Como filtración mecánica Si señor Pues bueno Aquí el paso del agua Aquí tengo Relleno de megacanutillos Si señor Toda la parte de atrás También está llena de Matrix Si señor Y este Y pues bueno La verdad es que Con eso se mantiene Bastante bien el acuario Tienes un calentador Que está reforzado Ajá Tengo dos Para que se la lleven leve Son dos reforzados De 500 500 watts Creo que son Si señor Y su bombita de subida En las bombas de subida Pues es una de estas Sony La verdad es que Me ha salido bastante bueno O sea son bombas Relativamente económicas Si señor Pero pues Son de batalla Son de batalla La verdad es que Me ha salido bastante bien Y pues bueno Este es con lo que funciona Y con lo que se mantiene El acuario bastante bien ¿A qué temperatura Están estos hermano? Estos los tengo Entre 28 Y a veces se sube tantito A 29, 30 Pero entre 28 y 30 No, no pasa ¿Por qué Llegar a tapar El tema del acuario? Por la arowana No, si Yo lo sé Pero tenía que preguntar Sí, sí La arowana ¿Qué crees? Que incluso Mira aquí Adapté Los tirantes Los tirantes Del acuario Tienen una recubierta Como de un plástico Este con burbujas Que de hecho Me venían un paquete Que me pedí En Mercado Libre Ajá Porque tuve una mala experiencia De que a pesar de que Tienen tapo Lo que tengan Son peces que saltan Claro Y con los tirantes Una se me desnucó ¿A poco? Entonces Este Pues bueno Aprendí la lección Y de ahí Este Tapado Y Y con Y con Cochoncito En los En los bordes Porque Son peces que A veces solitos Se Se dan Se dan en la torre Muy bien hermano Pues La verdad es que Para hacer los primeros acuerdos Vamos empezando bien Siento que esto Va empezando a fluir Bien hermano Y bueno pues Ahora te parece Nos vas a enseñar Uno de cuarentena Uno chiquito de cuarentena Y uno que tienes aquí En la Como separación ¿No? Va Para checarlo Y vamos a hablar un poquito De por qué están Esas peces en la cuarentena ¿No? Como tal otra Lo plantejamos por Fuera de cámaras Muy bien amigo Pues ya nos has respondido Algunas cosas ¿Qué tipo de acuarios Es el que más Te llega a gustar? Te llega a gustar El tema De los acuerdos plantados Te ha gustado Solamente el tema De las rocas Lo que le llamamos Hardscape El tema De un acuario Incluso sin nada Sin sustrato No sé si lo has llegado A tener ¿Qué tipo de acuarios Es lo que más te ha convencido? Pues que crees Que he tenido Ya te Ahorita Actualmente como tal Plantado Plantado No tengo Si he tenido Con plantas Y no Tampoco es como Creo que no ha sido No me ha apasionado tanto Los acuarios Completamente vacíos Que es como una onda Que he visto Que era mucho Por ejemplo en Japón Con peces así como Arguanas Rayas Cosas por el estilo Como que también Cierto que Digo si La atención es obviamente El pez Lo excéntrico Lo exótico Que pueda llegar a ser Pero tampoco me terminan Del todo Entonces creo que Me he ido más Por los peces grandes Y el tema Por ejemplo De las rocas Y en mi caso Por ejemplo No he comprado nunca Rocas Como tal Yo de comprar rocas O sea literal Yo de comprar piedras Entonces Roja Dragón La verdad es que Me gusta mucho La onda también Como de Del senderismo De ir hacia lugares Donde hay ríos De ir a acampar Cosas por el estilo Y ahí De ahí he armado Como mis propios ecosistemas Las piedras Las he sacado De los ríos naturales De ahí he sacado Como la idea Así como que Darle cierta forma A las posiciones De las piedras De las plantas Incluso hasta algunas plantas La verdad He llegado A poder sacar De algunos lagos Y las he logrado Aclimatar Y pues creo que eso Es lo que me ha Me ha gustado Como que Juntar Digo Como esa parte De que me gusta El paisaje La naturaleza Y traérmelo A mis pequeños Ambientes Que he creado Aquí en el caso ¿Te gusta el tema Eres team rápido O team lento? A qué me refiero Team lento Puede ser un disco Que nada lento Es espectacular Los colores Bueno pues hay gente Que la verdad No les gusta El modo tan lento Pero por ejemplo En un sitio africano El sitio africano Está como loco Todo el día O sea súper rápido Cuenta la leyenda Artur Que la gente Que es en su vida Diaria Es muy tranquila Le gusta lo contrario A veces muy rápido Es muy los colchones Y dicen que a veces La gente que es un poco Más hiperactiva Le gusta un poco Lo más lento No lo sé No lo creo Al 100% Pero bueno Platíquenos un poquito Qué tipo de especies Son las que más Te llegan a dotar En ese sentido ¿Qué crees que He llegado a tener En algún momento Tuve discos Tuve ángeles Y en esa parte Era como que Un ambiente demasiado Tranquilo Como que Me aburría Decía es que No hacen nada Nomás se mueven Muy despacito De un lado para otro O sea Y por mucho que Los peces eran De cierta manera Bonitos O sea muy vistosos No Si creo que soy Un poquito más rápido Y más rudo Y a lo mejor No es que yo vaya En la contra Porque yo soy igual O sea a mí me gusta Como estar en movimiento Soy mucho de hacer ejercicio Como de estar acelerado Y me gusta Esa como que Esa actitud De los peces O sea que sean peces rudos Siempre como que Les digo Estos peces como yo Incluso a veces Hasta les pongo así Con cierta característica A lo mejor de gente Que conozco Este se llama así Este se llama así Pero me gustan Que sean como rodones Al gordito que estaba ahí Le pudiste echar el fichero ¿No? Posiblemente Puede ser Puede ser No tenía nombre Pero se acaba de considerar Pues mira chavos Este es el segundo acuario De Pues ahora sí que Cuando entras a la casa Es un acuario Más chiquito Y pasamos a peces Completamente diferentes Y pues ya De un tamaño Petit ¿No? Muy bien Aquí es el tema De lo que llamamos Un back zone Aunque no sé Cómo llamarle A un lateral Este ¿Qué significará? Right zone Left zone Bueno pero bueno El chiste que tiene Un filtro zone De En un lado ¿No? Ajá Integrado en el mismo O sea va junto Con el mismo acuario ¿Así lo pediste amigo? Ajá Lo mandé a hacer así Y pues la verdad Es que también Me ha funcionado Bastante bien Con la idea Que pues bueno En esta zona Donde coloqué El acuario No tengo Donde poner Este Un sub Ni abajo Ni arriba Dije pues este va Al lado Me gustó el tema De que obviamente Lo intentaste plantar Un poco Pero con el contraste Con los Por ejemplo Con los este Ramírez y Balón Y con el tema De los neones Se ve un contraste Muy bonito ¿No? Sí exacto Era justo lo que Lo que buscaba Que tuviera ese pequeño Contraste azules De colores así brillantes Y con el tipo de luz Que también tengo aquí Que es algo muy sencillo Son de estos igual Tubulares Sumergibles De azul con blanco La verdad es que Les da Les da mucho brillo Y se ven bien bonitos A pesar de que son Peces pequeños Resaltan muchísimo Desde lejos Y con el contraste Del verde De las plantas Y el pequeño tronquito Que hay Pues bueno Le dan completamente Toda la vida Un acuario Súper chiquito La cámara No nos hace justicia Pero está mucho más azul El Ramírez ¿No? Sí Los Ramírez Incluso los tetras Los cardenales Sí se ven más Nada más que la cámara No nos alcanza La verdad a dar Por la verdad Está muy fregón O sea se ven muy azules Muy muy azules Ok ¿Te acuerdas Qué tipo de plantas Podemos ver aquí? Pues mira De lo que tengo De lo que medio O sea Tengo algunos helechos Helechos De algunos tipos Sí señor Un poquito de ¿Qué es? Esta Este Balisneria Balisneria Anubias La verdad es que la anubia Es una planta Que me gusta mucho Que me Es fácil La verdad es que Dentro de las plantas Que he tenido Es una plantita Que es fácil Que tiene un color Bien bonito Y que le da Y que le da como un montón De vida A pequeños ecosistemas Así chiquitos Claro Entonces es como Lo que más abundan Anubias Algunos helechos Balisnerias Intentó meter tapizantes Pero qué crees Que no me No me fue muy bien La verdad es que Mira Solo algunas Pequeñas cuantas Ramitas Sobrevivieron Y se adaptaron Pero Se dio Y la verdad es que Ya después lo pensé Creo que hasta me gusta Me gusta como se ve Así tampoco Ni tan lleno De plantas Y se ve bonito Se ve limpio Acá hay unas cuantas Hebritas De estas transgénicas Que estás de acuerdo Que mucha gente Ha entrado al hobby Por estos peces Si Les ha gustado mucho Que crees Que yo de inicio Las compré Como para alimento Para los otros peces Y algunas otras Como que Bueno Viendo el contraste De colores Dije Tengo mucho azul Necesito un poquito De otros tonos Y mira Ya andan unas amarillas Muy bien Te ve bastante bien Hermano A qué temperatura Están estas Este acuario Lo tengo igual Casi todos están Entre 28 y 30 Ya no te pregunten Qué porcentaje de agua Le cambias al de la arhuana Y cada cuánto ¿Qué crees que esos Me ha Pues a mí me ha funcionado Bastante bien El sistema de filtración Que tengo A pesar de que no es muy grande Y a ese le haré mantenimiento Cada 3 semanas Ok Y aproximadamente De un 20 25% Muy bien ¿Y a este? 5% Este pequeño acuario La verdad es que A este no le hago Absolutamente nada Más que rellenarlo Y se ha mantenido Bastante estable Desde que lo llevo Ahí tengo algunas gambitas También También ya empezaron De hecho Si yo hace rato Pensé De hecho te iba a decir Vi una gamba Pero pensé que Había sido Mi imaginación No se esconden Mira Ahí hay una negra No sé si le alcanza A tomar la cámara Ahí hay una negrita Yo la veo Está atrás Ahí como en medio Así a la vía A la vía Vamos a ver Es una pequeña gambita negra Tengo algunas otras Estas que les llaman Cherry Hay Hay una Dos Tres Ok Entonces aquí tienes Teo mira Ahí se ve una gambita negra Tengo algunas otras Estas cherry Algunas amarillas Y pues bueno Creo que también He escuchado que tienen Son ciertas Tienen cierta susceptibilidad Al cambio de parámetros Este tipo de Ok De crustáceos Y pues al que no se me han muerto Y hasta se están reproduciendo Creo que los peces Se mantienen bien Este Y pues bueno Este es el pequeño acuario Mira Llego abajo Y otras gambitas chiquitas Pero se esconden Se esconden Ya las vimos Ahí andan otras Oquillas que han Se han dado Los caracoles Pues también Ahí hay algún Mira hay una eritina En esa piedrita Y nos ayudan Con el tema del alga En los cristales Y en los troncos Y la verdad pues Pues bien Muy bien Ahí andan Perfecto Vamos No vamos a acabar Esta parte aquí Porque vamos a subir Tendito aquí arriba Para ir por otro Por ejemplo Mucha gente Me dice Artur Que regularmente No llega a tener Acuarios de cuarentena Y yo creo que es Indispensable Indispensable Definitivamente Chavos Porque Te digo Tanto para cuarentenar Cuanto empieza Con algún tipo Pues algo fuera De lo normal Y tú lo detectas Tienes la posibilidad De atender a ese pez Antes de que se haga Un contagiadero En el acuario principal Claro He logrado salvar Muchos peces Pues obviamente Este hubi Es de estar observando A los animales Cuando les das de comer Entonces Pues te das claramente Cuenta Cuando a lo mejor Un pez no se comporta De la manera En que comúnmente Lo hace Tiene algo raro Físicamente Entonces Teniendo un acuario De cuarentena Inmediatamente Puedes tratar el problema Antes de que Tengas que tratar Todo un acuario ¿Sabes? Es correcto Y tratándose De acuarios De acuarios grandes La verdad es que Pues tener 20 litros listos Para poder medicar A un pez O tratarlo Te salva Y te quita De muchos problemas Y pues cuando Claro También tienes Peces nuevos Que no sabes bien La procedencia Pues arriesgas A cuarentenarlo Ajá Si cuarentenarlos Te quita ese riesgo De meter Y poderte llevar A todos los peces Que ya tenías ¿Por qué tienes Estos peces separados? ¿Qué enfermedad les dio? ¿O por qué están separados? ¿Qué crees? Que estos óscares Estos son unos óscares Y pues tú sabes Que son de un carácter Un temperamento Un poquito agresivo Entonces de repente Se agarran aguamazos Y estos Pues bueno Se agarraron En contronazos Con otros más chonchos Claro Le salieron bastante lastimados Y pues hay veces Que las heridas Se llegan a infectar Entonces A estos en particular Las heridas Se les infectaron Se les hicieron Unos pequeños hongos En la piel Ya Y pues bueno Separados Y ahorita llevan Un tratamiento Ya no tienen La infección En las heridas Y ahorita aquí En la cuarentena Los estoy tratando Con un poquito De sábila Muy bien La verdad es que A mí la sábila Es buenísima Para lo que es La regeneración De aletas Como antiséptico Cuando antes De que se infecten Ese tipo de heridas Entonces es bastante bueno ¿No? Sí, súper La verdad es que Digo, en general Tanto para uso humano Como para el uso de animales Es una planta Que es muy buena Es muy buena Para el tema Alguna vez contaré Algo que me pasó a mí Cuando era niño Y sí me ayudó De verdad Digo, algún día Lo contaré para otro canal Pero ahorita No tiene nada que ver ¿No? Pero ok, perfecto Algo que dicen De los acuarios De cuarentena Los acuarios hospitales Es que no deben De tener luz Pues mira Normalmente cuando un pez Está lastimado Está pasando Por alguna enfermedad Creo que Lo que más quieres Es estar tranquilo Yo creo que igual Los peces No es un acuario De exhibición Básicamente Estás manteniendo Al pez Lo más tranquilo Que se puede Lo más relajado Para que justamente Su sistema Se ponga a combatir Lo que sea Que estés combatiendo Entonces Lo ideal es No tener luz Y no tener sustrato Porque también Al estar atendiendo Una enfermedad O una bacteria Lo que buscas Es que esté limpio Entonces pues Teniendo el acuario Sin sustrato Puedes fácilmente De una aspiradita Sacarle toda la mugre Y pues tener el agua Pues ahora sí Que completamente limpia Tal cual es un hospital Y obviamente Pues un filtro Que tampoco les cause Mucho inconveniente Pero el tema De la esponja Guarda muchísima bacteria Es bueno Es bueno Es un filtro Que la verdad Es bastante funcional Incluso para acuarios Pequeños Y pues bueno Mantiene el tema De que la limpieza Es fácil de limpiar Pues deja de eso ¿Qué crees que yo Lo he visto hasta con disqueros? Hasta con gente De hecho ahorita Acabo de ir a grabar Antes que antes de contigo Digo oficia Ustedes lo verán Un mes antes Pero yo acabo de ir A grabar ahorita Con un cuate Tiene crías Cíclicos africanos Y tiene puros disques Sí Son filtros La verdad Muy funcionales Digo estéticamente A lo mejor Para un acuario Ya de exhibición Puede ser Puede ser Que te robe un poquito La estética Claro Pero la verdad Es que en funcionalidad Ahora sí Que aquí yo en China Los utilizamos Entonces Y también La temperatura Es alta ¿Va? La temperatura Pues ya es que dicen Un poquito más alta La temperatura Metaboliza más rápido Es correcto Y también Echa mejor el medicamento Es correcto Y pues bueno En estos acuarios De cuarentena O hospitales Suelo tener la temperatura Un poquito más alta Para acelerar el proceso De medicación Y todo lo que Muy bien amigo Para que veas Que también íbamos a sacar El de la cuarentena ¿Qué pensaste que íbamos a sacar? Buenísimo Mira Lo tenía apartito Porque justamente No es No es el más guapo Pero mira Ya salió una buena plática Y quizá haya personas Que ahora también Se lleguen a animar A tener su acuerdo No Yo le diría Si van a entrar en el mundo Tienen que tener una Perfecto Un acuario En de estos Vamos a acabar esta parte Y vamos a seguir A la última parte Con algunas joyas de la corona Que nos estás guardando Para el final Venga Buenísimo Pues bueno Ya las últimas dos Que vamos a hacer El día de hoy Mi querido Artur Es el tema De ¿Qué es lo que viene? Los acuaristas Somos bien atascados O sea Tenemos el acuario De mil litros Y al otro día Queremos tener Es una locura Es una locura ¿Hacia dónde vas? ¿Crees que tengas Algunas ideas nuevas? ¿Qué es lo que viene Artur? Pues mira La verdad es que Ya Digo Tengo Ahorita los van a ver Varios acuarios Ya por toda la casa Pues como saben Al final Si es un hobby Que también Si es un gasto Entonces Pues yo ¿Qué más quisiera? Si yo por mí fuera Tendría un acuario De cada pez Diferente que veo Creo que he experimentado Ya como con la mayoría De peces disco Peces ángel Goldfish Peces grandes Y creo que yo ahorita Ya con lo que tengo Me siento cómodo Porque he aprendido Ya como bastante Lo suficiente Como para poder mantener O acercarme A poder cuidar Casi cualquier especie Yo creo que ahorita Lo que me gustaría es En algún momento Si llego a pasar Como a otro tipo De acuario Sería A un Monster Tank Ya Me iría por un Solo acuario grande Cambiaría a lo mejor Todos los que tengo Por un acuario grande Y pues con lo que más Me ha gustado Que son los peces grandes Ya Ese sería a lo mejor Mi Mi mode Que ya cambiar Como a algo grande Pero sin dejar Ya de lado Como todos los chiquitos O sea los chiquitos Fueron como mi experiencia Con varias especies Y creo que ahorita Lo que más me ha gustado Son las especies Pues de talla grande Has estado comentando En la entrevista En general Que has tenido éxito En general Con la mayoría De las especies Pero cuál crees tú Que ha sido La experiencia más complicada Que has llegado Como que dices Híjole este sí me costó Un poquito más Cuál especie de pez Creo que ha sido La más complicada Los discos Los discos Los discos Los he tenido En lapsos cortos De tiempo Porque o no se me dan O los he logrado Estabilizar Pero Pues siempre he tenido Que el tema Del choque bacteriano Bacteriosis Que los hongos O sea Para mí son peces Que te digo Dentro de todo Entre que son muy bonitos Pero son de nada Como muy lento Muy No me terminé O sea De que es difícil Mantenerlo Entre que no te gustaron Peces chocosos Mucha gente dice Que pues ya Nada más cosas Estabilizarlos Buena filtración Y se mantienen solos En mi experiencia Bueno No le ha pasado también Porque Se enferman Se curan Un ratito bien Se vuelven a enfermar A lo mejor Yo en Digo Dentro de todo No he hecho las cosas Como debe de ser Con esa especie Pero En mi experiencia A partir de ahorita Ya si dirían No me meto a eso Es con los peces disco Muy bien hermano ¿Te parece si Ahora si le damos el tour? Claro que si Vamos a darle Vamos todos para allá Pues mira Te voy a mostrar Los últimos acuarios La parte Más llena de acuarios Que tengo de la casa Y pues bueno Tal vez igual De mis favoritos Si señor Aquí ya Vemos por fin Las cascadas Las famosas filtros De cascada ¿Esta que marca es amigo? Estos son dolphin Ok Son dolphin 800 Parece que Que son Más o menos Aprox Eso 800 litros Por hora 840 Si no me lo puedo ver Algo No vamos a pelear Por 40 litros ¿No? Datos técnicos Pero hay por ahí Ok ¿Lo podemos ver? ¿Cómo lo llegaste a ver? Mira La verdad Este A mi los filtros Este tipo de filtros Si señor De inicio A mi se me hacían Como poco funcionales El tema de rellenarlos De esponja Porque era muy poca La capacidad que tienen Me es más funcional Y los rellene O los tengo rellenos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí un poquito de Es que el problema Si lo muevas Lo vas a manchar Por eso no lo crees Que lo muevas mucho Pero bueno Para que ven Que se mueve Y sale todo No es que lo tuvieras Pero este Pues bueno Está lleno de material Biológico Claro Ahí son de estas Biosferas Este Mira si se llenó Si no Si digo yo Por eso No crees que lo muevas Pero bueno No importa La gente se dio cuenta Que es así Muy bien Entonces supongo Que no te dio el ancho No porque son mal filtro Sino el tema de los golfis Tienen una capacidad Este De hacer mucha caca Y mucha Si son pecesitos Super sucios Entonces Pues hay que ayudarse Del tema de un En este caso Se llama wet dry O un SOM aéreo Un SOM aéreo Muy bien Entonces otra vez Otra Sony hermano Otra Sony Otra Sony ahí Que te digo Bastante buena Sube y platícanos Como hasta aquí Igual El mismo sistema Si señor La bomba abajo Si señor Igual este Tengo esta Como llaman Biosponja Si señor De estas negras Guata Guata El mismo sistema Y igual Relleno aquí tengo De estas bolas Que son N01 Si señor Matrix Algunos canutillos Normalitos Mega canutillos Vuelve a pasar Y aquí en el último Pues otra vez Le rellene ahí Con lo que cupo Igual de canutillos Normal Y estas son De estas de Mar impure Si señor De estas esferitas De mar impure Que la verdad Es así Me han salido Efectivas Entonces aquí La cascada La usé como Un auxiliar Ya meramente Pues para poder Meterle otro poquito De material biológico Justamente para el tema De la degradación Y de los nitritos Y bla 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 Y cerraste el ciclado Con una planta De potos O teléfono Ajá Esta plantita De teléfono Ayuda el tema De las raíces A la absorción De nitratos De nitratos Y pues bueno También estéticamente Siento que es algo Que le da un toquecito A que no se vea solamente Claro Cada cuantos Se cambia por ser De vuestro Que crees A estos gorditos La verdad Es que te veo A los otros acuarios Dentro del sistema De filtración Que tengo Es un mantenimiento Cada tres semanas Incluso a veces Cada mes Pero estos gorditos Cada sí o sí Quince días Requieren Y aunque el agua Se ve completamente Cristalina Si señor Ya O sea Sifoneando Te das cuenta Que ya requería Limpieza Y que crees Que yo ahorita Que estoy viendo O sea Me estoy pensando Digo Me estoy metiendo En tu cabeza Te gustan los fondos negros Pero el sustrato blanco Te gusta el contraste Si me gusta ese contraste Que da el fondo negro He visto otros Que utilizan los fondos azules Si Que también le da cierto Contraste a los peces Pero yo soy un poquito Más de Negro y blanco Si señor Entonces siento Que el contraste Entre el negro blanco Los verdes De algunas plantas Y los colores De los peces Van bastante bien Van bastante bien Son más como mi estilo Tal vez Porque hablamos que Este hobby Es de que cada quien Personaliza A su gusto Claro Nadie tiene La verdad absoluta Si 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 Los estilos son diferentes Lo que decíamos Acuarios completamente Hay acuarios de goldfish Completamente lisos Que tienen el cristal Justamente para Facilitar la limpieza Y otros que pues Lo tienen incluso Con una arena muy fina Es correcto Pero pues ahora si que Que va a los gustos Y a las preferencias Algo que también me Sorprende Y me gusta Es que Se tiene el mito Que un acuario Con goldfish No es posible Tenerlo plantado Claro digo No lo vas a plantar Este Mucho Pero has intentado Al menos tener Algo de plantas ¿No? ¿Qué crees que este Este es un acuario O este es un diseño Que tengo poco con él? O sea Este diseño Si que puse Piedras al centro Piedras redondas Y unas cuantas hojas Lo hice más Por el tema De la limpieza Porque al tener Un poquito más De plantas La degradación Básica De materia orgánica Es un poquito más Pero Yo en mi experiencia Empecé teniendo Incluso semi plantados Con goldfish Teniendo Balisnerias La otra ¿Cómo se llama? La que crece larga Cola de zorro Cola de zorro Plantas incluso Delgaditas O sea De hoja delgada Y pues Nunca vi que mis peces Se comieran ninguna planta O sea Yo no he tenido temas Así como que dicen Que son súper hernivos O sea Son vaquitas Muy bien Respetan las plantas Y mira aquí igual Tengo ahí unos peces gatito Que me han ayudado bastante Al tema de la limpieza Al tema de la limpieza Porque justo como hay piedras Ahí en donde están Se va un poco Y les dan con todo Se va un poquito Y esas de dónde De la construcción De aquel lado No esas La verdad que crees Que también Esas son del río Que te dije Sí Ok Y diferente forma Y a pesar de que es la misma cascada Hay piedra redonda Pero me sorprende Estas han de haber estado En una parte Donde está más rápido Como que la degrada A la lima A la lima Súper redonditas Entonces están Son piedras como Pues bien naturales Te digo que la verdad Es que la onda Es que Que el acuario sea lo más natural posible Está genial esto hermano Vamos con la de acá abajo ¿Qué es? Pues mira Esta es una a 40 litros E incluso en algún momento La tenía como cuarentena También Como hospital Y posteriormente La empecé a utilizar Porque de repente Compro peces chiquitos Sí, sí Y pues no puedo llegar Y meterlos con los grandes Porque se los comen Entonces la empecé a utilizar Como maternidad Ahí está el pez que decías ¿No? Ya salió ¿No? Está atrás ¿No? Es... Ah mira Allá atrás Es como un... Es un gato Ajá Es un pez gato Gato leopardo Creo que le llama Leopardo Muy bien Este es un terror rojo Sí señor Que pues son peces grandes Pero lo compré todavía Incluso a la mitad De ese tamaño Muy bien Tienes una corredora De las panditas Unas panditas Sí, sí Y mira Ahí hay un pequeño vilchir Un pequeño vilchir albino Ajá Que pues bueno Igual son peces carnívoros Que crecen bastante Pero pues ahorita es Ahorita aquí está Es una lombricita Y ahí anda contento con todos Muy bien Los escalares están ahí contentos También Los escalares Igual que en algún momento Tuve en un acuario más grande Pero pues bueno Los cambios de proyecto Los fueron llevando A tener una casa más chiquita Y pues aquí viven Y aquí vemos otro tipo De decoración Pusiste un mangle Y lo pusiste a adornar Un poco con este ¿Cómo se llama? Con unas anubias Anubias Que yo tenía ahí Como enraizaditas Muy bien Ahí tienen sus anubias Son plantitas De muy bajo requerimiento La verdad es que Muy fáciles Y pues ahí las tengo Ahí dejé como que Esta pequeña Igual le volviste a meter Esta grava blanca Pero de una que quedan Cuando lo metí Un poco más chica De hecho es como la que tengo Con la arowana Es correcto Y con el tema De las coridoras Va bien Porque ves Algunos sustratos Que son más gruesos Dicen llegan a lastimar Un poquito esos bigotitos Con los que ellas Andan mostrando Incluso hasta se los pueden Tirar hasta Se los van a cortar Ajá Entonces Cuando son este tipo De peces de fondo Les viene bien Un grano Un poquito más Más fino Y pues mira El mismo asistido Por un filtro de esponja Sí señor A pesar de que este No es un hospital Funciona perfecto El agua se mantiene Bastante limpia Está linda Y pues bueno Todo funciona bien Mira Muy bien Vamos al antepenúltimo Antes del último momento Penúltimo Y este es uno De ciclos africanos Mira este es un Opa Tal vez se ve mejor El bicinebrío Ahí está Perfecto Ajá Pues mira aquí Inicialmente El protagonista El protagonista es un Puffer Un puffer Fajaca Que son los más grandes No creo Que son de los peces Glow más grandes Ahorita este Yo creo que Cuando lo vino conmigo Estaba de la mitad Del tamaño que está ahorita Ajá Y bien dragón Este si es Este no tiene llenadera Y tiene una personalidad divertida O sea que tiene como que una carita Desde que te ve Como que te juzga Como que Es gordito No sé Es buena onda Me cae bien Y bastante comelón Me cumples Este una fantasía Debe cuachar Todo depende Si me la puedes cumplir o no Todo depende Todo depende He querido ver como comen Los scupper ¿Crees que se pueda ver? Si si la verdad es que este cuate Te digo que Si tu le das El come todo A ver Lo que entre Normalmente yo le doy A cocil A cocil vivo Son peces que Que todo el tiempo Sus dientes crecen Ojalá que quieran Necesitan estar desgastándolos Entonces se recomienda Darles Este Mira está súper atento hermano Ya sabes que viene la comida ¿No? Para que desgasten sus dientes Ok Ahorita Pues bueno No he tenido chance De conseguirlos Porque de repente Se pone medio escaso Ajá Y le doy goldfish Ala Entonces Vas a cumplir mi fantasía amigo Entonces Vas a cumplir algo Que nunca había visto A ver vamos a ver Le doy goldfish Y Y pues son los que Los que le gustan Mira y los ve Ala ala Y luego luego Empieza Ala ala Buscarlo Empieza la cacería Y llega el momento Donde lo va a alcanzar Y Ojole Y mira ya lo agarró Oye pero lo más raro Es que Obviamente Al lado de él Hay sí que Africanos Pero la verdad es que Pero él sabe Le dura nada Porque pues como son Que locura Incluso los Los africanos De repente Le quieren quitar Su comida Y el otro Dice Espérense Espérense Como que Guau Me lo voy a echar otro Porque normalmente Come dos o tres A ver si Ahorita lo va a ver Y luego luego Reconoce O sea en cuanto Lo ve abajo Que es lo que dices No sé Como puede Saber que es su comida Mira ya lo vio abajo Ya lo vio Y de una va Y pues ahí Ahí Ya lo tiene Ya lo tiene Ojo Ah que locura Hola Y es súper dragón Mira Y también el africano Y el otro va Y le tira terror Y le quiere quitar la comida Y Ojo Y que crees Te digo Principalmente este acuario Era de Lo partió a la mitad Que crees que A veces la gente Tiene esa idea De que Dicen No son peces vivos Al final Y tienen cierto sufrimiento Yo siempre Intento que sean peces Como de un tamaño Que el pez sea rápido Sabes Entonces Este de una mordida Ya le partió a la mitad Y el pez ya no sufrió O sea Lo vio venir Y ya después No supo que pasó Wow No Gracias Gracias ¿Qué crees que estos peces Tienen una mandíbula Bien fuerte Y te digo que Incluso como los dientes Crecen como los roedores Claro Se tienen que mantenerlos Desgastando Entonces si recomiendan Darles algunos crustáceos De conchadura Como almejas Y los parten Como si nada Entonces pues imagínate ¿Qué les hace a los pobres? No Y también son peces Que el instinto de cazar También lo deben de llegar A tener siempre Sí exacto Les gusta esa parte Son peces depredadores Y entendamos Amigos Que en la naturaleza En el río En la laguna Es la cadena alimenticia El pez más grande Se va a comer Siempre el más chico Sí No es ninguna Cosa fuera de No O sea no estamos jugando A ser dios Estamos simplemente Es una recreación De lo que pasa Sí claro Muy bien hermano Y pues mira Te digo Este acuario Principalmente era Del puffer Pero pues como que se me hacía Un poquito Muy vacío Y dije A ver vamos a echarle unos amigos Intenté Con algunos africanos Y pues se dieron De alguna manera Tienen un carácter Un tanto también Un temperamento agresivo Y también son peces De nado muy rápido Claro Entonces pues no los pudo alcanzar Se acostumbró a su presencia Y ahorita ya hasta Se pelean la comida Entonces Se pelean los golfis Sí Se pelean los restos Porque pues obviamente Los africanos No se los comen Pero pues sí les pelean Los restitos Muy bien Y pues todos los he He tenido crías Y mira por ejemplo Este azulito Es como que de los que más me gusta Tiene un color bien bonito Y Está bien bonito Y de ahí también Ahora he empezado Con la idea del nuevo proyecto De De hacer una combinación Con ese puffer Darle un poquito más Despacio Y pues mis africanos Que ahí Ahí andan Y también tienen un temperamento ¿Sabes qué? Me gustó el tema De la decoración amigo Al final de cuentas En el Malawi Que son estos peces Donde son Pues tiene que haber ramas Tiene que haber piedras Y prácticamente Es una recreación Muy similar A lo que quizá Podríamos encontrar allá ¿No? Sí claro Sigo a lo mejor Incluso en la naturaleza Un poquito más Más de vegetación Y aquí pues Lo que queremos Es que se vean Un tanto Mucha gente Ves El tema de los africanos Los tienen con más rocas ¿No? Sí Les gustan las rocas Les gustan los escondentes Sí, sí Y pues bueno Aquí es como una mezcla Tantito de ambos Hay rocas Les puse unos troncos Igual para que Tengan ese ambiente natural Las plantas El puffer También es un pez Que le gusta Como esconderse Pero O sea hermano ¿Tú crees que en el Malawi No se caigan pedazos de Sí Tronco Roca O sea Y también debe de haber Un poco de hojas Sí Debe de haber ¿No? O sea Para mí esto es más Natural Que lo que muchos hacemos Yo me incluyo De nada más Llegarle a poner roca Sí, sí, sí Exacto En los acuarios Justamente donde Está pura roca Pues dicen ¿En dónde pasa eso? Es raro Eso sí no Eso no sucede Que solo haya puras piedras Es como que hay tronquitos Hay plantitas Y pues bien ¿Qué crees que ha sido Una convivencia? Uy este rojo No lo he visto El naranja Que está atrás Es como un naranja Con azul La verdad es que Apenas estoy entrando En el mundo De los africanos Y ves que hay Distintas variedades Sí, sí Los audonacaras Esos son audonacaras Esos son audos Los otros son Son embunas Claro Y pues bueno Apenas estoy entrando En esa parte Pero también he visto Coloraciones impresionantes Sí, hay una chulera Y cosas impresionantes Que ya ves Mucha gente Los compara Con algunos Incluso de colores Que tienen algunos Peces marinos Ah sí Tonos amarillos Tonos azules Fischer ¿Qué contraste? ¿Qué hay algo aquí Que no hemos visto En los demás acuerdos? Hay algo Aquí tengo asistido Una Bueno A lo mejor en la filtración No Algo que es la piedra El sustrato El sustrato No es como los demás Este es el que le llaman Este es el famosísimo Grano de oro Es correcto Aquí es como Bueno para mí es un sustrato Que le da mucha naturalidad Para empezar Por el tipo de coloración Y la grava que tiene Sí señor Pero también Aquí tenemos el tema De que si el puffer Al comer tanto alimento vivo Sí Deja mucho desecho ¿Y no te gustaba El tema de lo blanco? Entonces Aparte de que se ve más Los desechos se ven un poquito más Bien pensado Es mucho más fácil la limpieza Porque con una arena más delgada Como la que tengo en los otros acuarios Bien aterezado De repente en la sifonera Se la llevaba La bajaste bien amigo Entonces dije Ni muy grueso Ni muy delgado Ni muy oscuro Ni muy claro Perfecto Y pues es un grano Que también funciona bastante bien En general En todos los acuarios Es un grano Y también estoy viendo Que la iluminación Es un poco más RGB Que le llaman Aquí son las famosas RGB Que la verdad A mí me han gustado mucho En cuanto a funcionamiento Para las plantas Sí señor Y bueno Siento que no necesitas Tener la glámpara china Sí claro Carísima Para poderle dar ciertos Destellos de color a los peces Entonces Pues con esas RGB La verdad Me han funcionado bastante bien ¿Otra Dolphin? Esta es otra Dolphin Igual Y aquí bueno Como el acuario Digo a pesar de que es más chico Sí señor En el tema de la filtración mecánica Lo mismo El Dolphin Lleno de ¿Qué es lo tengo? Lleno de Marine Pure Marine Pure Muy bien Como la capacidad es poca Si busqué un material Que fuera de alta calidad Ok Para esto le metí Puro Marine Pure Está lleno el filtro Estos fueron que como Tres mil pesos Bueno No vamos a decir No lleguemos a esa parte No vamos a decir Porque Me acuerdo y sufro Sí 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 Pero es un material de buena calidad La verdad Con eso Mira el agua se mantiene Perfectamente cristalina Y entonces Están amalosos como una filtración Y como filtración mecánica Y incluso para lo que volvemos Dar un poquito de corriente Y evitar el tema del alga Y incluso justamente Que tengan un poquito de movimiento En el agua Todos los desechos Muy bien Una cabecita de poder Sus tres esponjas Y con eso Vámonos A otra de los Acuarios Que podríamos Llegar Por cierto que tenemos Público el día de hoy amigo Tenemos público A mí me gusta Antes me daba un poco De miedo eso Pero hoy me gusta ¿No? Que nos estén observando Y que exactamente Que todos Seguimos aprendiendo Un poco más Bueno Red Point amigo Uno de este Normal Es un Severum Es normal Un Severum Aquí tenemos Red Points Tenemos algunos Oscar Este que Oscar es No sabes que tipo es Es Oscar Cobre Pero si te das cuenta Tiene una coloración Más rojiza Más pegándole A lo naranja ¿No le has dado Aquamaster De pura casualidad? Justamente Es el alimento Que he tratado Con todos mis peces Y la verdad es que En resultados Yo creo que es Una joya Ok Bueno Atrás veo Un cola roja Un tiburoncito Cola roja Si señor Ahí anda atrás Un tiburoncito Cola roja Aquí mira Enterrado está Un Ajale Un bilchiren del cherry Si señor Lo voy a desenterrar Tanto Para que Digo Esto no lo debemos hacer Muchas veces Porque se llega a estresar Se llega a estresar Pero hoy es un especial Pero que no esté de flojo Hoy vamos a Hoy te damos el gusto Y pues que sale Hermano ¿Es herbívoro O es ovnívoro? No Ese es un pez 100% carnívoro Es carnívoro Es 100% depredador Muy bien Este Y le llaman Es la famosa Los famosos peces pulmonados Ok O sea este tipo de peces Incluso pueden Sobrevivir Estando fuera del Del agua Un buen rato Vamos a desenterrarlo Un poquito De repente se enoja Porque Pero está grandote Entonces mira Ajale Ya sale De hecho este le Y luego luego Busca un Es de los famosos Peces Este serpiente Peces serpiente ¿Cómo le llaman? Snakefish ¿No? Bueno también ya ves Las chandas Sí señor Las chandas Aricatamantulatas Siempre me cuesta Trabajo decirla Ese famoso parro Sus frases Y palabras Pero sí Así se llama Efectivamente Ah justo Este Está ahí el vilchín Mira ya salió Un poquito allá Este es parecido Al que tienes allá abajo ¿No hermano? Este 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 Igual Chiquito La verdad es que Todos mis peces Los he comprado Muy chiquitos Está ya muy pequeño Sí señor Y pues yo creo que a mí Es parte de lo que me Como decías ¿No? Que te emociona O que te gusta De este hobby Es verlos crecer Y ver en lo que se convierten Y que después de ser Un pececito Que pues a lo mejor era De un color Pasa y se convierte En otro Para bien o para mal Muy bien Mira acá abajo Ahí hay un plequito royal De este El famoso royal Este Ayuda bastante Con el tema del alga En los vidrios Con la limpieza Igual en las piedras Hermoso Que está ese hermano Y de aquel lado atrás Tenemos una Viuda Una viuda ¿La podemos ver? Sí A ver si la Que salga tantito Nada más para verla ¿Qué crees que Esta es su casita? A ver si Ahí está Ahí está Vamos a ponerle la luz Y mira que Es un pez que tiene Un movimiento bonito Pero crece enorme hermano Está como a la mitad O menos Yo creo que va a la mitad La verdad es que Son peces grandes Pero igual Esa carnívora 100% carnívora Este color hermano Ahí está Y pues mira Ese cobre también Muy 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 bonito ¿Qué le has de comer ese? A este acuario Casi a todos Les doy Cuadritos de De tilapia Ya Para evitar el tema De igual Al final son peces Que igual son depredadores Sí sí Pero para evitar el tema De estar comprando Peces Y alimento vivo Japoneses O charales Y tener que estar Desparasitando Tendría que tener Otro acuario aparte Para tener el alimento vivo Entonces Opté Y digo Opté por tanto Por el tema De facilitarmelo Como por tema parasitario Por cuadritos de pescado ¿Cuántos litros Aproximadamente En este como 400 Este acuario Es de 400 litros Sí en efecto En efectos de 400 litros Ya me voy haciendo muy Colmilludo ¿No? Sí ya Al paso del tiempo ¿No? Pues lo vas agarrando ¿No? Ya te vas viendo Así como Más o menos Oye Aquí la lámpara No es cualquier Lámpara O al menos Intentaste darle Otra forma Pues que crees Que al tener Igual Algunas Un poquito más El espacio Sí señor Pues mira Adaptamos lo que decíamos Los mexicanos Adaptamos todo A como Creemos que Nos puede funcionar mejor Y son RGB Son RGB 12 RGB De Creo que son 80 watts Muy bien Y mira Una adaptación casera Y le dan Lo que decíamos No necesitabas a veces La lámpara más cara Para poder darle Ciertas tonalidades Y pues realmente Sacarle los colores A los peces ¿No? Ya por último Muéstranos el corazón Lo que alimenta Este acuario Pues mira Lo mismo Y lo que yo a lo mejor A veces Recomiendo igual Yo creo que ya Para acuarios grandes Y tal vez Lo que yo podría Recomendar como La mejor filtración Capacidad Que tienes Filtrante Tanto de material Filtrante Que puedes ir ilimitada ¿No? Tú puedes mandar A hacer un sump De la misma De la misma capacidad Que el acuario mismo Y pues lo atascas De filtración mecánica De filtración biológica Y el acuario Se va a mantener Perfecto Aquí lo mismo Mira Su guata Que te digo Para mí es Hay muchos Hacen el Tener la esponja Antes Y después la guata Como Que es un más poroso Para ti es más fácil Pero para mí es más fácil Lavar o cambiar la guata Y dejar como fase 2 Las esponjas Muy bien Aquí ya se queda Como lo más grande Y una última fase De guata Para lo más Que esa no la cambias Tan seguido Seguramente No, esa no la cambio Esa incluso Me sirve para almacenar Bacteria Y pues me sigue ayudando Yo normalmente Es lo que hago cambio Son mis primeras dos Que son la guata De inicio Y limpias Las esponjas Muy bien De este lado lo mismo Mira Esferas de mar impure Sí, sí Mega canutillos Y bueno Aquí no se alcanza A percibir Pero el SOM Es un poquito ancho A fondo Lleno de canutillos Igual Canutillo normal Y los dos Calentadores de 500 Y Matrix Y aquí tengo dos Reforzados de 500 Que igual Entre los dos La verdad se llevan Bastante leve el trabajo Muy bien Aquí si opté por otra bomba Mi chavos Aquí si me salió Un poquito del tema No es la Sony De la Sony Esta es una La verdad la compré En Amazon No recuerdo bien La marca Es este China Es No es americana Es una bomba americana Es un poquito más potente ¿Y qué tal? Pues me ha salido Bastante bien Bastante bien Y pues bueno Hace su chamba Mira Pues vamos a dejar Entonces aquí Muchísimas gracias Y nosotros vamos a terminar Y bueno Fischer Hasta aquí este video Espero realmente les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Y si Y ya le dimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!